Combatir la discriminación laboral por motivos de nacionalidad o estatus migratorio. Es el objetivo del acuerdo firmado hoy entre Estados Unidos y México en la Embajada Mexicana en Washington. El objetivo del memorándum es facilitar que los mexicanos que trabajan en Estados Unidos conozcan sus derechos y tengan recursos para defenderlos. Así lo destacó el embajador de México, Carlos Sada, que subrayó que el objetivo es generar conciencia. Para que juntos podamos generar conciencia, por un lado, de nuestra gente, que sepan que tienen derechos, por otro lado, de las instituciones a diferentes niveles, federal, estatal y municipal, y por otro lado también que los empleadores sepan que si no cumplen con las leyes va a haber consecuencias. Con este nuevo acuerdo el Departamento de Justicia se compromete a formar al personal diplomático de los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos para que conozca en profundidad la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense, que prohíbe la discriminación de trabajadores extranjeros. Tradicionalmente, México ha sido el origen principal de los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos, pero en los últimos años se ha producido un descenso en la llegada de mexicanos y un incremento en los que regresaban a su país natal.